Eres como una diosa, preciosa y hermosa, que me entiende con mi alma, mi vida por ti, no puedo dormir, pensando en tus besos. Eres como una muñeca, tan linda y tan bella, no tengo palabras, para describir tus ojos, jamás había visto, tan bello tesoro. No sé que tiene en tus labios, cualquier cosa es nada, comparado a ti, yo soy tu fan, número uno, el que tiene tu foto, en el celular, el que hace canciones. Soñando contigo, quien dice tu nombre, y suelta un suspiro, yo soy tu fan, número uno, el que hace canciones, sin ponerse el nombre, quien vive pensando. Mirarte de frente, y sin titubear, decir que te quiere, yo soy tu fan, número uno.